Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡No por el otro país! ¡Eh! ¡No por el otro país! ¡No por el otro país! ¡No por el otro país! Ustedes dicen que lucha, lucha, lucha Pues de ella no sé de tú Ella me dio como 20 golpes Ya lo vi Pero, pero a ver Lady Vamos a hacer una cosa A ver, tú eres defensora De los derechos humanos de las mujeres ¿Verdad? Así es Ah bueno, tú de las mujeres Yo de los hombres A ver, el que quiera que yo les enseñe una llave O dos llaves para que se defienda de su mujer Que pase aquí al frente Esto nada más es una exhibición No es lucha como tal Porque no estamos en las condiciones adecuadas Mira Lady Que bueno que les des ese mensaje Porque yo también tengo un mensaje muy especial para ellos Miren La verdad La verdad La lucha libre mexicana Sabían que es la mejor del mundo Ha rebasado fronteras Yo He tenido el privilegio Gracias a Dios De visitar Japón Visitar Londres Inglaterra Todos esos lados Por la lucha libre Y por lo que Dios me puso en este camino Independientemente de eso La lucha libre Sí requiere de mucha preparación Física, mental y todo No trate de imitarnos En verdad Los niños Esto es un mensaje para todos los niños La verdad Es un deporte de contacto Es muy peligroso Para eso Necesita entrenamiento Dedicación Y también Obviamente Al que quiere ser luchadora Tiene que ir con una persona capacitada Para que Para que entre de lucha Cualquier edad Y sexo Se admite en la lucha Y la verdad Este Para mí Para mí Dale por ser Porque No 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 Pero bueno No Está el físico Y todo Y todo Se acuerda De este público Tan maravilloso Y prendido Que está Señoras y señores Desde la tercera cuerda Lanzándose Con todo Con todo La ley Sensación Para todo México Va a estar En esa plancha Rinalda Y la matal ¡No No 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 ¡Duro! 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 Ahí te va, chiquitín. ¡Una, dos, tres! ¡Para! ¡Eso es suave! ¡Eso es suave! ¡Aguantó escóricamente! ¡Aplausos para ellos! ¡Centro! ¡Ya usa! ¡No! ¡M tentar! ¡Si quiero! ¡Aquí no estoy haciendo nada! ¡Aquí es ese contento! ¡Yo quiero acertarlo! ¡Me esta chiquito, perro y mi cositas! ¿Pero que creen? Que esta llave tiene un secreto. Si usted lo jala de aquí, no lo lastima igual. Pero si lo jala de aquí, ahi lo lastima. ¡Aquí lo hicimos bien! La gana de la nariz De aquí es peor el castigo No se ve No se ve No se ve Es peor A nivel mundial Pero tiene uno que Tiene uno que con una gente capacitada Es el de la lucha Ya, ya, ya Mira, mira Ya, ya, ya A ver, espérense Espérense ahorita Va el primero, él Si lo podemos lastimar de un corte Vamos a hacer así No, de verdad Ya tiraste y salió el pulpo No te pegué duro Mire Que es tan feliz Y que cumplan muchos años Y los deseas de ti ¡Bravo! ¡Bravo! Mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y a mi que tú naciste nacieron todas las flores y en la vida del bautismo cantaron los gris señores y abrió el amaneciendo y a la luz tendrán un dios la plata la encarnada mira que ella amaneció de un San Pedro de un San Pedro para venirte a saludar con la música del cielo Y a quien amaneciendo, la gran luz del diálogo dio ¡Qué padre de mañana, mira que ya amaneció! ¡A ver una porra, por favor! ¡Chiquetibuda la pimpopá! ¡Chiquetibuda la pimpopá! ¡A la pimpopá! ¡A la pimpopá! ¡A la salve! ¡A la salve! ¡¡Lla gana! ¡Bravo! 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 Ahora sí, a ver. ¡Páster! ¡Queremos pastel! ¡Páster! ¡Páster! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!